Madrugada en la estación, noche oscura y de dolor Otro día esperando a que niegue tu vagón Pantalón bajero, chupa de cuero, picará en mano y una balada Ella sabe que hoy es tu día, la última puerta también cerrada Tu compañera, la única fiel, siempre contigo en este tren La fama, llegabas a luchar, vagón de muerte al despertar Tu compañera, la única fiel, siempre contigo en este tren La fama, llegabas a luchar, vagón de muerte al despertar Dejaste todo, de salir al camino, una canción como principio La sabidurla, estoy llorando, tristes nojas de opinar de calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!